para nada difícil Grillo no te propuso para grabar mox si me mandó una entrevista NN justo cuando estaba con COVID y mala mía mala mala mía que no respondí el correo porque estaba con COVID y bueno lo dejé pasar y borré toda mi bandeja pero si me escribieron los de NN a ver si lo encuentro lo respondo una buena teoría uy donde te quedó la humildad gente estaba con COVID no podías ni moverme la cama ¡Alguien tiene entradas! ¡Quiero entradas! ¡Me meto! Oye la puta madre ¿Quién me baneó? ¿Quién me baneó? Me banearon hijo de puta ¿Quién chucha me baneó? ¿Por qué me banean hijos de puta? ¿Quién me baneó? ¿Qué es? ¿Quién me baneó? ¿Quién me baneó?